Música Hola muy buenas One more time a todos Y bueno hoy voy a hacer una pequeña retrospectiva Enseñándoos las grabaciones que he hecho Desde que empecé la primera primera de todas Grabaciones que hice que la tengo aquí Hasta las que he ido haciendo por en medio Hasta las últimas que estoy que todavía no están Ni acabadas que están ahí en versión demo Pero que están sonando de fucking mother Voy a enseñar de contra La primera grabación de contra que hicimos Bueno que hice de mi grupo contra La segunda y la tercera que es ya el disco Que ya es el sonido definitivo Luego también el grupo donde solo cantaba Que se llamaba human vermin que era death metal Que también lo tengo aquí ahora veréis está fino fino Y luego ya de axon también El primer disco que ya está salido De momento sin voces pero bueno ya está finiquitado Acabado Y el segundo que está todavía por acabarse Pero bueno ya voy probando cosas con el sonido Y ya está sonando muy pero que muy bien Y bueno vamos a empezar aquí con el primer disco de contra La primera maqueta Porque nos la grabamos además con esta mesa que tengo aquí Alright Haberley Es la Yamaha AW 1600 Y me acuerdo que me la compré porque No sé tiene ocho entradas de micrófono Que para grabar baterías es lo mínimo que necesitas Para grabar baterías de forma bien Tiene ocho entradas Entonces en el local de ensayo conecté los ocho micrófonos Que me compré Dinerito Pero bueno con esto grabé pues Primero la batería ¿no? Ocho pistas pues una para el bombo Dos para la caja Tres para los toms Dos para los platos Y luego una vez grabada la batería Lo que hicimos fue grabar encima las guitarras Las guitarras reales con amplificador real Eso era Esta maqueta fue en el 2006 En el verano del 2006 Y es la primera maqueta que grabé Entonces la batería era real Microfoneada La guitarra también era real Poniendo el micrófono ahí en la pantalla del altavoz del amplificador Y tocando y grabándolo así Oyendo lo que habíamos grabado con la batería Lo grabamos sin metrónomo Que fue un error Porque de hecho en muchas canciones se nota Como el tiempo sube o baja Y luego bueno grabamos las voces y los coros y tal Y la verdad es que el resultado fue bastante bueno Luego esto quiero decir No lo edité desde La mesa esta tiene un disco duro Y tiene pues su ecualización Compresores y tal Para hacerte la mezcla y tal Pero bueno esta no la utilicé para mezclar Simplemente para grabarlo Luego por USB lo pasé al ordenador Y aquí ya con todas las pistas Ya cogí las tomas buenas Y las fui colocando Y ya le puse todo el sonido con el nuendo Y la verdad es que el sonido final le quedó muy bien No desde el principio Pero bueno ahora vais a ver aquí por ejemplo Como suena la canción Cobardes Bueno no suena mal del todo la verdad La batería suena bastante cañera Al principio sonaba muy mal Quiero decir me acuerdo las primeras pruebas que hice Con los compresores y tal lo hice todo fatal Y no sonaba nada bien nada potente La mezcla estaba sobrecomprimida Sonaba muy mal Hice una mezcla usando técnicas Claro estaba aprendiendo Y hacía cosas que no tenía que haber hecho Como poner un compresor demasiado fuerte en el máster De forma que cuando entraba la batería Todo el resto de instrumentos bajaba Eso es un error muy grave Y sobre todo al principio se notaba muchísimo Era una mezcla muy mala La tengo por ahí muy mala Pero bueno luego fui corrigiendo cosas Y la verdad es que aquí ya no se nota nada de sobrecompresión Solo un pelín Aquí por ejemplo Se nota como cuando está la guitarra sola Suena un volumen la guitarra Y cuando entra el resto de batería Bajo y voz y tal Se nota como la guitarra baja un pelín No es un error grave Porque se nota muy poquito Pero bueno Es una cosa que hoy en día ya lo tengo más en cuenta Fijaos Se nota pero muy poquito De forma que no lo considero un error grave El sonido de guitarras por cierto Utilice el Boxengo Curve EQ Y me gustó mucho el resultado No me acuerdo que grupo imité el sonido y tal Pero la verdad es que las guitarras suenan muy bien Fijaos Y eso que esto realmente No es un wow Esto no es el master original Esto me lo he tenido que descargar Porque el original Bueno lo tengo por ahí No me apetecía ahora ponerme a buscar Esto es un MP3 No sé si a 128 Incluso a lo mejor un poquito menos De forma que No tiene toda la calidad que debería Pero bueno Se nota que el sonido es más o menos bueno Para la batería me costó Pero al final conseguí un sonido bastante bueno Sobre todo el bombo Fijaos como suena Aquí al principio que suena Turrutan Me costó muchísimo Y de hecho Es un bombo real Pero tuve que hacer Unas movidas que te cagas Para No todos los bombos se van igual de fuertes Entonces tuve que coger Un trozo de la batería Donde sé que hacía esos bombos Y les salió bien Y eso colocarlo en los demás trocitos Incluso algún trozo Tener que moverlo un poquito Para que vaya mejor al tiempo O sea tuve que ir prácticamente Bombo a bombo Corrigiendo la posición La intensidad Para que quedara bien Y bueno Muchísimo tiempo Pero al final valió la pena el resultado Y bueno Es una mezcla La verdad que para ser La primera mezcla Si que hice grabar Y hacer la mezcla masterización Pues quedó bastante bien Un problema es que en el master Utilicé un poquito demasiado De compresión Y un poquito demasiado De limitación Porque al principio siempre te emocionas Y dices Voy a conseguir un volumen super alto Para que suene super cañero Y realmente La potencia no se consigue con el volumen Se consigue con una buena mezcla Y un buen sonido Pero bueno Lo hice un pelín en exceso La compresión Pero no llegó a fastidiar la mezcla Cosa de la que me alegro bastante Y bueno Después de esa maqueta Ya hice la grabación Del grupo donde cantaba entonces Se llamaba Human Vermin Está muy cañero Es death metal Además death metal en plan clásico No es moderno Es en plan clásico Y aquí bueno Ahora os lo voy a poner Y os voy a comentar Unos errores que tuve A la hora de mezclarlo Y a la hora de poner plugins Técnicas malas Que vas probando Y te suenan bien Pero luego con el tiempo Ves que eran erróneas Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo hasta de la letra Y eso que esta canción Es del verano del 2009 Y bueno La verdad es que el sonido Ahora lo he escuchado Y digo Joder pues para aquel entonces La verdad es que suena De putísima madre Yo ahora lo oigo Y me suenan muy bien Las guitarras muy bien La batería bastante bien En la batería Cometí ciertos errores A la hora de poner compresores Y tal Y bueno Esta maqueta Lo que hice fue Grabarla Ya no con esta mesa Ya tenía la mesa esta Que tengo aquí Fijaos Esta mesa La Onyx 1640 Live Esa mesa que tengo ahí Que es la Onyx 1640 Live Con 16 entradas Y bueno Lo hice de la misma forma Se conecta por Firewire Firewire al ordenador Y entonces No tiene disco duro Pasa directamente al ordenador Y lo que hice fue eso Primero grabar la batería Con 8 micrófonos Tal, tal, tal Luego grabé las guitarras Con un amplificador real Fue un Marshall A válvulas Pero un Marshall pequeñito Estos combos De 100 vatios O de 80 vatios No me acuerdo El Valve State Creo que es Uno típico Bastante conocido Y bueno La guitarra Me acuerdo que la grabé Con dos micrófonos Uno apuntando más al centro Y más cerca Y el otro apuntando más Hacia el borde De forma que uno cogía Más los agudos Y otro más los graves Eso al final No fue buena idea Porque bueno Eso si eres un experto Y sabes mucho Cómo hacerlo Pues sí que sabes Cómo colocarlo Y cómo luego mezclar y tal Yo había oído que se hacía eso Y dije Ah pues voy a probarlo Pero bueno Al final de los dos micrófonos Utilicé solo uno Que es con el que conseguí ya El sonido que me gusta Y bueno La verdad es que el resultado Aquí también utilicé El Boxeo Gokur BQ Para las guitarras De hecho creo que Lo he utilizado Siempre para las guitarras Hasta que descubrí Lo de los impulsos Y a partir de ahora Siempre lo hago Grabando las guitarras limpias Y todo lo demás Por plugins y con impulsos Pero hasta entonces Siempre he utilizado El Boxeo Gokur BQ Con las guitarras Y es una forma muy buena Y bastante fácil Dentro de lo que cabe De conseguir un sonido Bueno de guitarra Porque puedes imitar El sonido de ciertos grupos No te va a sonar 100% igual Pero va bastante bien Y bueno Aquí la verdad es que Por ejemplo El sonido acústico Del principio Me parece un sonido Muy buen conseguido Además dándole Un efectivo así raro Como medio árabe Egipcio extraño ¿No? Un sonido característico No es un sonido limpio Tal cual Sino como Como así Antihüete extraño Así rollo egipcio Me recuerda a Nail Por ejemplo Que también tienen Un sonido así Bastante crudo Bastante cañero y tal Y mira ese trocito Me recuerda un poco a Nail Además con la serpiente De cascabela Y bueno La verdad es que El bajo sobre todo Me acuerdo que tiene Un sonido bastante bueno Bastante potente Fijaos que tiene Bastantes graves En la mezcla esta Buscamos un sonido Más típico De Death ochentero No buscamos un sonido Tan moderno Entonces No sé El sonido Yo lo hubiera hecho Un print diferente Pero bueno Al final la verdad Es que quedó bastante guay Las guitarras Creo que están un poco Por encima de la batería Pero bueno La verdad es que La batería está bien El bombo se distingue guay La caja a veces Se ve un poquito flojita Pero bueno Está bastante cañero Y lo que es la producción La masterización Aquí voy a comentaros Un error que tuve Que realmente En la mezcla no se nota Lo corregí de muchas formas Y tal Pero bueno Un error que cometí Fue El utilizar por ejemplo En el master Utilice el Boxengo Curve EQ Para darle una ecualización Para que suene parecido A tal grupo Luego utilice un limitador El de Waves El L316 Luego como el limitador Lo puse un poco exagerado Volví a poner otro Boxengo Curve EQ Para corregir Sobre todo Las frecuencias graves Que se come el limitador Entonces puse Bueno Tres Boxengo Curve EQ Y tres limitadores Alternados Intentando Pues conseguir Lo típico que quiere todo el mundo Sonar súper alto Y súper guay Entonces claro Con el primer limitador Conseguía un poco de volumen Con el segundo Un poco más Con el tercero Un poco más Y eso es un error Y eso es un error grave Eso ya no lo he vuelto a hacer Desde que hice esta maqueta Luego ya probé cosas Y no lo he vuelto a hacer Nunca más Porque es una forma Bastante fácil De que si no lo haces bien Vas a ensuciar mucho la mezcla Y aquí me alegro De no haberlo hecho Muy exagerado Y no haber fastidiado la mezcla Pero bueno Hubiera quedado mejor Si hubiera utilizado Solo un limitador En vez de hacer Toda esa secuencia Que no hace más Que ensuciar un poquito Total Por conseguir un poquito Más de volumen Y eso no es lo principal Pero bueno La mezcla me parece Que está bastante guay Además la voz queda muy Muy potente Fijaos aquí Voy a poner otro trocito Para que no sea el mismo Las letras eran un poco gores Pero bueno La verdad es que Están bastante guays Pero bueno Como veis La voz me quedó bastante bien Esto es además De lo primero Que empecé a cantar Justo cuando empecé A aprender Como cantar Así gutural Death Metal Dije Va voy a buscarme Un grupillo Para cantar A ver el Death Metal A ver que tal se me da Y la verdad es que Pues contacté Con un grupo Que además Muy bueno Me alegro mucho Muy buena suerte Tuve de haber encontrado Ese grupo Y tan rápido Y tan a la primera Y que me aceptaran tan rápido Con un guitarrista Muy bueno Que ya veis aquí Las guitarras que hacía Era un Bastante No era en plan Super técnico Pero estaba bastante bien Y muy originales Y me gustaba mucho El batería también Es muy bueno Saber hacer muy bien Las cosas cañeras De hecho Bueno Todavía tengo contacto con él Tengo algún proyectillo En común con él Que estamos ahí Haciendo cosillas Y bueno En este disco Grabamos seis canciones Creo que son siete pistas Pero una es con Efectos de voz y tal Y sonidos raros Y bueno La verdad es que Este proyecto estuvo muy bien Suena muy bien Hicimos algunos conciertos Que estuvo muy guay Y me alegro mucho Hablo grabado Y bueno Al final La verdad es que La maqueta esta que nos grabamos Suena bastante Bastante bien Voy a poner eso aquí El trocito final Para que veáis Como suena ¡Ey! 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 La verdad es que esta canción tiene un final muy bueno, muy bueno. Aquí en los blast beats, por ejemplo, en esta maqueta, los trozos muy rápidos de bombo y caja, me acuerdo que me costó mucho hacer los que quedaran perfectos, tuve que moverlos y ajustar los volúmenes, porque estaba aprendiendo a sacarles el buen sonido, y si no tenían justo el volumen que yo quería, luego el compresor no actuaba bien y no se oía bien la caja, entonces tuve que hacer muchas pirulas ahí con las cajas para que sonaran bien, y aún así es muy mejorable el sonido, pero bueno, la verdad es que para lo que sabía hacer en aquel entonces, estoy muy contento con el resultado, incluso hoy en día tú oyes eso y suena bastante bien. Es un sonido así más ochentero y está muy guay. Y luego la segunda maqueta de contra, que esta la grabamos, no me acuerdo cuándo fue, igual fue en el 2010, pero bueno, se supone que ya más o menos sabía hacer más cosas y aún así, en esta maqueta precisamente el sonido pegó un bajón, quiero decir, hice una mezcla que en su momento me sonaba muy bien, pero ahora la oigo y suena peor que las dos anteriores que os he enseñado ahora. Fijaos, un torcito por ejemplo. Es un sonido que tú lo oyes y dices, si suena muy cañero y tal, pero aquí realmente no se distingue muy bien lo que está haciendo la guitarra. Está haciendo ahí unas movidas que no son muy complicadas en principio de entender, pero con esta mezcla así un poco sucia, pues se quedan un poco demasiado de fondo. Y en esta maqueta el problema que tuve no fue ya tanto de los plugins que usé o de la limitación y tal, eso más o menos está bien. El problema fue sobre todo que estuvimos mucho tiempo a ver qué sonido ponemos y tal, y estuve yo ahí todo el verano sin parar de escucharla probando cosas y al final el oído mío acabó agotado y ya no distinguía lo que estaba bien, lo que estaba mal, si sonaba sucio, si sonaba definido o qué. Y entonces al final este sonido era el que en su momento nos pareció muy bien a todos, pero ahora me doy cuenta de que si hubiera tenido el oído un poquito más descansado y hubiera comparado con otros grupos me hubiera dado cuenta de que suena un poco sucio. Es un sonido muy cañero, muy potente, pero es bastante sucio. Fijaos por ejemplo aquí un trocito este. Suena bien dentro de lo que cabe, pero bueno, las dos discos anteriores que os he puesto, de Contra y de Heeman Bermin, la verdad es que son anteriores y aún así suenan más definidos que este. Este pierde un poquito en la definición, sobre todo yo creo que es por la ecualización de las guitarras o incluso a lo mejor por el bajo que está muy alto y hace un poco de pelota, no lo sé. Y aquí en la batería, en la caja sí que utilicé un trigger, es una batería real, pero tuve que utilizar un trigger en la caja porque a mitad de la grabación el parche de la caja se rompió y bueno, teníamos que acabarlo y tal, entonces pues acabamos la grabación con la caja rota, con el parche roto, ahí pe, pe, pe. Entonces tuve que utilizar un trigger en todas las canciones ya para que tuviera el mismo sonido de caja, utilizar un trigger para que no sonara a parche roto de mierda, para que sonara a una caja más o menos bien. Y la caja la verdad es que creo que no acabe de darle un sonido bueno del todo, vamos a ver. Suena mal, pero bueno, el trigger no lo sabía configurar bien y muchos trozos de tatatatatatam, pues la caja no la coge bien, se salta algún trocito, algún trozo se dispara sin que se tenga que haber disparado. Y bueno, para que veáis la comparación os voy a poner esta misma canción ya con la tercera grabación que hice de Contra, ya el disco que sacamos, esta misma canción, y vais a ver como una producción de unos años después, pues ya conseguí sacar un sonido muchísimo mejor. Fijaos en el trocito este. Potente pero un poco pelota y así es como suena la grabación de hace poco. Sobre todo fijaos ahí los timbales y tal, se han entendido todos, se han entendido bien y fijaos aquí como sonaría. Se nota que está haciendo algo, pero se oye un poquito más sucio. Fijaos sobre todo el dibujito que hace la guitarra. Y como suena aquí. Aquí suena muchísimo más definido. La mezcla tiene un volumen más alto, pero aún así queda todo mucho más definido, tanto la batería como la caja, las guitarras. También por la ecualización, que queda todo más donde tiene que tocar. Esta maqueta, lo que hicimos fue, la grabé en la batería, es en MIDI, pero bueno, la hice tal cual estaba grabada de la maqueta anterior. La pasé a MIDI, los mismos golpes, las mismas velocidades, los mismos tempos. Entonces se nota mucho que el tempo es mucho más constante. Se nota que la batería está hecha en MIDI, entonces ya con la DT Thrums, que fue lo que usé, la DT Drums. La verdad es que conseguí un sonido que está bastante bien de batería. Las guitarras las grabé con plugins. Esto ya no utilicé amplificadores reales. Grabamos la guitarra conectándola directamente a la mesa de mezclas, a la Onyx 1640, por línea, con el jack. Y la distorsión y la emulación de altavoz es todo por plugins. Y la verdad es que el sonido yo creo que gana mucho haciéndolo así. Se nota más definido, tiene mucho más control sobre el sonido. Sobre todo fijaos en este trocito aquí del solo, como aquí lo hice de una forma que queda un poco pelota. Y ahora ese mismo trocito os lo voy a poner aquí en la grabación nueva. Bueno, no lo hice, hice unas pequeñas diferencias, ahora os las diré. Aquí la guitarra acústica queda mucho más definida, la batería queda más marcada, el solo se entiende mejor. Y luego fijaos cuando entra aquí, hay un momento que hace las guitarras ahí... Que se supone que tiene que meter más caña al solo, porque entra ya con más distorsión. Y en cambio en la primera versión que hice aquí grabada, pues no se distingue mucho ese cambio de fuerza, fijaos. Ahí como veis no se ha notado un cambio de intensidad que realmente tenga más fuerza. No hay demasiado cambio, entonces aquí sí que se nota, fijaos como mientras está el solo es guitarra acústica exclusivamente, y cuando entra ese trocito ya es con distorsión y se nota mucho el subidón de potencia, fijaos. Como veis ahí sí que tiene mucha fuerza cuando entra el... Se nota mucho el cambio de acústico con distorsión. Entonces, bueno, muchas veces las mejoras en las grabaciones ya no es solo cuestión de la batería o las guitarras y tal, sino lo que es la producción, ¿no? De que en un sitio, aquí por ejemplo suena solo acústico, y luego ya con distorsión, de forma que el cambio es más potente, en cambio antes lo que hice fue acústico, y un poco de distorsión, y luego ya la distorsión. Entonces el cambio no es tan drástico y no se nota tanto. Entonces, bueno, muchas veces ya no es solo cuestión de la mezcla, la ecualización, la compresión y tal, sino el qué cosas se hace, sino el nivel de producción, ¿no? Pues aquí vamos a poner acústico y aquí que la batería haga tal. Ese tipo de cosas que son las que hacen que ciertas cosas tengan mucha más potencia. Aquí ya en este disco, ya yo creo que el nivel que saque en cuanto a sonido, mezcla, tal, definición, ya es bastante alto. Y tiene más volumen que antes, que las mezclas que hacía antes, y suena más definido. Eso es importante. La traición es como un arma de asalto. Como un arma de asalto. Y bueno, después de eso ya empecé con mi proyecto Axom, y aquí ya en cuanto a las mezclas y tal, ya, no sé, estuve probando cosas nuevas, sobre todo también con la batería de la Active Drums, con la expansión Metal Ad Pack, que la verdad es que le da un sonido a la caja bastante más cañero y es más fácil de sacar un sonido bueno. Suena muchísimo mejor, además porque también utilicé el Metal Machine, que es una expansión del Superior Drummer, y utilicé de ahí la caja, de forma que me gusta muchísimo la caja. Fijaos aquí, sobre todo en el brake que hay ahí, como la batería queda muy potente y muy definida. Y no sé, de Axom, de esta maqueta, lo que me gusta sobre todo es la definición de la batería, que se distingue cada golpe de caja, cada golpe de bombo. Las guitarras también están muy definidas, porque además Axom es un poquito más técnico que Contra, se supone que es un poquito así más... tiene más cosillas ahí de digitación y tal, no en exceso porque yo no soy ningún maestro de la guitarra. Pero bueno, quería que el sonido de guitarra fuera potente, pero que tuviera definición para que no se perdieran esos detalles. Pues bueno, no sé, vamos a ver aquí algún trocito más. Y bueno, esta mezcla me gusta porque tiene un sonido alto, pero definido, ¿no? Muchas veces digo, este me gusta porque tiene un sonido alto. No os penséis que cuanto más alto es el volumen de algo es mejor. Para que algo suene alto y sea mejor que otra cosa que no suena alto, tiene que sonar no solo alto, sino alto, definido y potente. La dificultad no está en hacer que algo suene alto. Eso es muy fácil, coges un limitador, lo pones ahí a tope y ya conseguís un sonido alto. Lo complicado es hacer que suene alto y definido. Y yo creo que con Axom ha quedado bastante definido. Puede haber sido más alto, pero bueno, prefería un poco más de definición. Y la verdad es que es un sonido que está bastante conseguido. Este también es batería hecha en MIDI, porque de hecho es un proyecto mío personal, entonces no tengo grupo. Hago yo la batería en MIDI, grabo las guitarras conectadas directamente al ordenador. Además, en este no utilizo la mesa de mezclas, utilizo la tarjeta integrada del ordenador. La conecté ahí con un cable jack a la guitarra, mini jack ahí, y todo lo demás es por plugins. El bajo no es ni siquiera un bajo real, es una guitarra a la que le bajé una octava. De forma que, bueno, a pesar de todas las limitaciones técnicas a la hora de grabarlo, el sonido es, yo creo que, totalmente profesional. No sé, ya me parece un nivel de producción que ya es cuestión de gustos, que te guste más o menos, pero bueno, es de una calidad innegable. Tendrá sus cosas para mejorar y tal, pero bueno. Y bueno, luego ya tengo aquí el segundo disco de Axon, que no está acabado, esto es todavía una versión demo, pero bueno, voy probando cosas, sobre todo con la batería y tal, y he conseguido un poco más de volumen que antes, pero también incluso más definición, ¿no? Fijaos la batería, cómo suena. Es una batería que suena muy potente, muy definida. Las cajas, sobre todo, son muy papás. Se nota cada toquecillo ahí del ride, de los platos y tal. Y fijaos el volumen, por ejemplo, del primer disco de Axon. Y del segundo, versión demo todavía. Yo creo que he conseguido más volumen, incluso más definición. Me gusta más el sonido de este segundo disco, tal cual va. Esto hay una versión demo, pero bueno, voy probando cosillas. Espero que la versión final suene todavía mejor. Y en este, pues he utilizado lo mismo, básicamente, que voy utilizando últimamente mis maquetas. Es decir, batería hecha por MIDI, las guitarras grabadas directamente al ordenador. En este caso sí que la utilicé a través de la mesa de mezclas, ¿no? En el segundo disco de Axon quiero que no tenga ninguna limitación técnica. Entonces sí que lo estoy haciendo con un interfaz de sonido mucho mejor, para que tenga, bueno, más calidad, menos ruido de fondo, y todo muchísimo más profesional. Entonces, guitarras grabadas directamente al ordenador, y luego distorsión y todo tipo de ecualización y tal por plugins. Y bueno, menudo rollaco os acabo de meter aquí. Espero que os haya gustado. Explica un poco por encima la evolución de las cosas que utilizaba y los problemas que tenía, y de cómo he ido mejorando, ¿no? Bueno, al principio mejoraba, luego bajé un poquito y luego volví a subir. Pero bueno, al final hay que con los años ir mejorando, ir probando cosas y ir aprendiendo a hacer cosas para que suene mejor todo. Y nada, como siempre ya nos veremos one more time.